RPCS3, el emulador de la consola PlayStation 3, ha experimentado una mejora significativa en las últimas semanas o meses, incluyendo ahora funciones que resultan bastante interesantes. En el vídeo de hoy vamos a ver cuánto ha mejorado y cuáles son esas nuevas funciones que implementa. Pero antes, un mensaje del patrocinador del vídeo de hoy. Usa mi código OL18 para un 18% de descuento en bzfuture.com bzfuture es tu tienda de productos gaming. Dispones de amplia variedad de productos, desde gamepads, ratones o teclados, auriculares, incluso llegando a sillas gaming. Estos días están con promociones especiales por la vuelta al cole entre los días 20 de junio y 10 de septiembre, con descuentos del 18% en una amplia variedad de productos, con portes gratuitos para más de 100 euros de pedido y cajas sorpresa con regalos por tu compra. Así que no hay excusa, echa un vistazo a lo que bzfuture ofrece, encuentra lo que necesitas y aprovecha los descuentos para conseguir el producto deseado a un precio super reducido. Recuerda, tu tienda gaming, bzfuture. No me noye más así, que sin más dilación, empezamos. RPCS3, para los que no lo conozcáis, que supongo que no seréis demasiados, es un emulador multiplataforma de código abierto escrito en C++ para Windows, Linux, MacOS y FreeBSD. Es un conocido de los sistemas Batocera o Retrobat, ya que forma parte de los mismos en forma de emulador standalone o autónomo. Si bien este emulador no es ni mucho menos nuevo, y de hecho, en su momento hicimos un tutorial de dicho emulador en la versión 4 de Retrobat, el cual os dejo por aquí arriba en anotaciones, sí que comentábamos en su momento que este emulador tenía una lista de compatibilidad con varios grados, teniendo juegos desde no arrancables, pasando por cargables, juegos que llegaban a la intro, juegos en los que llegábamos a jugar algo, y por último, y más interesante, juegos que eran jugables. Aquí hay que hacer una anotación, ya que necesitaremos de un mínimo de requisitos en nuestro PC si queremos mover este emulador más o menos de manera decente y no son para nada triviales. Lo primero que ha ido cambiando a grandes pasos es la lista de compatibilidad de juegos. Desde que hicimos el vídeo sobre este emulador y Retrobat 4, hace ya año y medio, tenemos que no tenemos juegos en la lista de no arrancables o solamente cargables, pero no solo eso. La lista de juegos que se han añadido o han cambiado su estado a jugables se ha incrementado desde los apenas 2.000 juegos hasta cerca de 2.500, hablamos de un incremento de un 25% aproximadamente. Y en lo relativo a cuántos títulos son emulables, hemos pasado de unos 3.200 a algo más de 3.600, lo que supone un incremento del 12.5%. En definitiva, en lo relativo a la emulación de títulos de PS3, con este RPCS3 empezamos a disponer de una lista bastante extensa de títulos de los que disfrutar. Otra de las mejoras que han implementado es el apartado dedicado para configurar los mandos, el cual ha mejorado, teniendo ahora un interfaz mucho más sencillo e intuitivo para poder configurar nuestro mando. Asignaremos de manera virtual los botones y controles de nuestro Gamepad sobre un mando de PlayStation 3, para estar seguros de que todo está en su sitio. Pero no acaba aquí la cosa, ya que la novedad ahora mismo más interesante es la llegada del NetPlay o juego en red a RPCS3, o como lo han bautizado, RPCN, por eso de la N de Network o NetPlay. Este RPCN es un servidor de código abierto que emula el Matchmaking P2P que realizaba PS3. Este servidor se puede usar para comunicar con servidores privados para juegos que requieran un servidor dedicado para características multijugador. A este respecto, importante remarcar que los juegos que requieran un servidor personalizado no funcionarán a menos que un servidor privado sea creado por la comunidad, pero esto es algo que ya está fuera del objetivo con el que se creó este RPCN. Importante es tener en cuenta la lista de compatibilidad de RPCN. Ojo, lista de compatibilidad distinta a la del emulador RPCS3, ya que esta lista solo analiza si un juego puede usarse en este NetPlay o no. Veremos los distintos hitos a conseguir para cada juego, si conecta, si se pueden crear lobbies, si se puede jugar con otros jugadores o si se pueden implementar funciones online y podemos ver que aún está en una fase bastante inicial y que muchos títulos no funcionarán, pero seguro que el desarrollo va avanzando y empezamos a ver muchos recuadros verdes en estos hitos para cada juego. Sobre cómo configurarlo, pues el método es bastante sencillo y en la wiki de RPCS3 lo podremos ver, pero básicamente y partiendo de que tengamos RPCS3 ya funcionando en nuestro sistema con la última versión, abriremos configuración, RPCN, pulsaremos sobre cuenta o account desde la ventana que nos sale, nos aseguramos que en el desplegable aparezca official RPCN server, pulsaremos sobre crear cuenta, ajustaremos un nombre de nuestra elección y pulsamos sobre ok, introduciremos la contraseña elegida en ambos campos y pulsamos de nuevo sobre ok y por último introduciremos una dirección de correo. Tras confirmar veremos que ese usuario ha sido creado y a nuestro correo deberá llegar un token o clave que deberemos copiar y pegar en la ventana que nos ha salido en el emulador RPCS3. Tras esto aceptamos y seleccionamos probar cuenta para confirmar que efectivamente todo está en orden. Ya en los títulos, en la lista de juegos, pulsaremos con el botón derecho para abrir las opciones y presionaremos en crear configuración personalizada. Iremos a la pestaña de red, ajustaremos el estado de red a conectado y en el estado de PSN a RPCN. Pondremos como dirección DNS por defecto 8888, a menos que el juego requiera algo diferente. Para juegos que requieran de servidor dedicado, en este momento son pocos, tendremos un apartado para introducir la IP que corresponde a dicho servidor. En la wiki de RPCS3 podremos localizar dichos juegos y sus respectivas IPs. Conclusiones, pues evolución importante que está teniendo este RPCS3. No solo en cuanto a calidad de emulación y cantidad de juegos emulados se refiere, sino también en cuanto a nuevas funciones como este netplay, que sí, que está en una fase muy temprana muy verde, pero sin duda tendrá un desarrollo rápido con el paso de las próximas semanas. Estaremos pendientes de cómo evoluciona. Si te ha servido este vídeo, un me gusta y compartir son los mejores regalos para que el canal crezca. Comenta por aquí abajo y suscríbete si quieres estar al tanto de lo que viene. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡HASTA LUEGO DOLOVERS!